Es un gusto para nosotros estar en Puerto Cortés, pues el objetivo de nuestra visita, nosotros somos estudiantes de cuarto año, próximo a hacer nuestras prácticas profesionales. Entonces, nosotros cursamos la clase de gestión de riesgos y evaluación de desastres naturales. Entonces, vemos la importancia que el trabajo que está haciendo la unidad ambiental en la parte de gestión de riesgos y en la parte ambiental, en la temática ambiental que vemos que es una gran problemática. Y pues también nuestra carrera orientada a eso. Y entonces, venimos a adquirir experiencias, ¿verdad? De los trabajos que se están haciendo con la parte de aguas residuales, la parte de residuos sólidos, la parte de protección del bosque, la parte de la protección de la laguna. Entonces, ¿cómo se ve afectado la respuesta que tiene la ciudadanía ante estos problemas ambientales y los trabajos que se están haciendo por parte de la municipalidad? ¿Cuántos son los estudiantes en total que vienen a esta experiencia? Actualmente, venimos 62 estudiantes, acompañados de dos listos catedráticos que nos imparten clases dentro de la universidad. ¿Hasta el momento cuál ha sido la experiencia que se han llevado con el Departamento de Medio Ambiente de Puerto Cortés? Pues, con lo que hemos llevado ahorita, el día de ahora, la experiencia que nos está contando la ingeniera y el trabajo que se viene haciendo, pues, sabemos que la problemática ambiental es un tema de nunca acabar. Pero con pequeños esfuerzos se pueden lograr cosas importantes. Y vemos que los trabajos que está haciendo la municipalidad, pues, son muy buenos. Bueno, esperamos también que la ciudadanía dé respuesta a esto, porque a veces solo le catalogamos responsabilidades a la municipalidad o al gobierno, pero como ciudadanía no hacemos nada. Nos ponemos rebeldes y nos importa lo que está sufriendo la parte ambiental en estos días. ¿Por su parte, el compromiso que agarran ustedes como estudiantes de agricultura para el medio ambiente? Bueno, nosotros somos estudiantes de recursos naturales. Tenemos un gran compromiso. Vemos que cada día las temperaturas, el cambio climático, la disponibilidad de agua se está convirtiendo, se está volviendo escasa. Pero nuestro compromiso como estudiantes, como personas también, como profesionales, es enorme. Sabemos que próximamente, el próximo año nos vamos a graduar, nos vamos a enfrentar a un ambiente muy difícil, porque sabemos que en la parte ambiental hay intereses económicos, las personas cada vez demandan de recursos naturales porque aumenta la población. Pero sabemos que con muchos esfuerzos, como les digo, quizás no vamos a hacer algunos trabajos enormes, pero concientizando a la ciudadanía, trabajando en proyectos que sean factibles, ¿verdad? Porque a veces soñamos con proyectos de reforestación de miles y miles de hectáreas, pero sabemos que con poquito podemos ir trabajando y también recibiendo el apoyo de los gobiernos y de ONGs, que no hay que olvidar esa parte.